Viento Viento Baña su futuro Con mis oraciones Que en su soledad La espuma cree ilusiones Que le acaricien El alma Sirenas del sol El niño que vino Del mar Entre tormentas Puede navegar Puedes remar Contra morea Pequeño Tira las redes De tu alma Y pesca el amor En el fondo del mar De ti